Voy a hablarles de invasión. Tengo 35 minutos que teníamos pensado contar testimonios, pero quiero hablarles de invasión y tomar testimonios y predicarles un mensaje. Así que voy a hacerlo así, tipo los cierres de avisos comerciales. Oferta válida, 31 de octubre, o como me escuchan los whatsapp ahora. Yo le mando a la gente, hermano, quiero decirte que te bendigo, que te amamos mucho. Y bueno, es el tiempo de la aceleración. Amados, una mini reflexión. Invasión es un plan estratégico de Dios, que lo único que hace es ordenar lo que está en la palabra acerca de cómo vamos a ganar la gente. Pero para eso necesitamos nosotros tener la actitud correcta, porque invasión es para guerreros. Una invasión no se hace por las buenas. Aunque sea una invasión de amor, se hace ejerciendo violencia contra el otro espíritu. No se puede establecer un reino si no se echa fuera el otro. ¿Está de acuerdo conmigo? Y le decía, Señor, ¿cómo describo al hombre y o a la mujer que vas a usar en invasión? Dijo, tienen que ser personas especiales. Yo uso mis especiales, los especiales de Dios. Hay muchos que hacen, son cristianos, le predican a alguno, pero están los especiales de él. Los que algunos llaman el remanente, porque son los que se mantienen, los que la pelean, son los que conquistan. Me impresiona cómo en Ezequiel, en un momento de opresión, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robos al afligido, menesteroso, hacía violencia al extranjero y oprimía sin derecho, parece en los tiempos actuales. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Busqué un hombre, pero Señor, lo que había que salvar era toda la tierra, pero Dios le alcanza a un hombre. Dios siempre usa a una persona que esté jugada. El tema es, si son dos y encima se ponen de acuerdo, pueden hacer desastres. Y si somos muchos los que nos ponemos de acuerdo, aplastamos al infierno de una, porque el Señor dice que puso su gloria en nosotros para eso. La gloria que me diste se las di para que sean uno y el mundo crea que tú me enviaste. Así que hay que ser especiales de Dios. Los especiales de Dios son personas que rompen el molde de la mediocridad y deciden ser diferentes. Esto que yo le estoy reflexionando a usted, lo voy a usar como palabra del entrenamiento de mi equipo, de nuestra gente, de los invasores de aquí de Resistencia, de los invasores de corriente que se forman aquí con nosotros. Voy a darles esta palabra y les voy a decir, tenés que ser especial. Me gustaría que usted a algunos cercanos suyos le diga, tenés que ser especial. Dios está buscándole, busqué hombre y no lo hallé, que no había ningún hombre en la tierra. Sí había un montón, pero no eran los especiales de Él. Mujeres y hombres especiales de Él. Aleluya. Me gusta cómo Dios usa personas particulares. Cornelio no era muy valiente, pero la Biblia dice, le voy a hablar del otro Cornelio, un centurión que hacía muchas limosnas y era una persona especial, oraba a Dios siempre. Dice, este es el nombre que necesito para entrar en los gentiles. Me encanta el seleccionado de Dios, cómo Dios busca una especial en medio de una tierra donde todos son comunes. Abraham salió de su lugar sin saber dónde iba, dice la Biblia, ofreció a su hijo, cree en el plan de Dios y termina como un patrarca de la historia. Isaac se queda en una tierra sin futuro, siembra en esa tierra, se hace millonario. Los especiales de Dios que activan los que los demás no esperan. José evitando el pecado, diligente, hasta preso diligente era él, donde estaba y terminó siendo el hombre más poderoso de la tierra en su época. Me encanta leer la historia de los guerreros más valientes de David, me encanta descubrir a cada uno de estos que Dios usó, personas sencillas, comunes que Dios las establece para cosas gigantescas. El tema es no agarres la espada a medias. En el último tiempo, en el último llamado, todo el mundo va a salir a hacer evangelismo, pero Dios va a buscar algunos especiales y también va a detectar pastores especiales que se juegan por él de una forma distinta y dicen yo pongo toda la carne al asador. Algunos dicen voy a probar si invasión me anda. Yo le suelo decir no pruebes. Esto no es para probar. Si vos decís lo voy a hacer y me va a andar y voy a cosechar, entonces te vas a jugar y lo vas a hacer. Es una determinación de ser un especial de Dios, de ser diferente. El Señor no solamente mira nuestro corazón, sino que mira nuestra actitud. No golpees tres veces las flechas en la tierra para que te digan mira, te acabo de soltar una profecía y no se va a cumplir. Porque con esas ganas, con esa fibra lo vas a vencer solo tres veces. Y Dios le dijo que iba a vencer a sus enemigos. Amados, esta es una lucha de reinos y Dios está proveyendo a la iglesia de unciones poderosísimas. Dios va a acelerar el acercamiento a Él en comunión como nunca antes. Él dice me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo su corazón. Me van a buscar y me van a encontrar porque yo me dejaré encontrar. El favor de Dios para la comunión con Él viene en este tiempo. En este tiempo en que el mundo está hiperconectado, la iglesia va a estar hiperconectada con Dios. Dios va a desatar una unción de evangelismo. Lo prediqué hace poco. ¿Qué es eso? Es que es una tarea en pinza que se hace entre el hombre de Dios, la mujer de Dios y el Espíritu Santo. Me acerco para predicarle. El Espíritu se adelanta y lo empieza a conmover por dentro. Le das una palabra y el Espíritu Santo lo convence de pecado y la persona abre sus ojos y recibe al Señor y se convierte con convicción. No lo convencemos mentalmente, recibe revelación de quien es Dios. Yo conocí la unción de evangelismo un día que le prediqué a un familiar cercano, una persona muy cultivada que en ese momento era Ministra de Cultura de su provincia o Secretaria de Cultura de su provincia y le avisaron que tenía un cáncer terminal. Eso fue hace muchos años y lo conté muchas veces a la iglesia y vino a casa a regalarnos un poco de sus cosas porque era tan ordenada que hasta estaba ordenando su muerte. Ya estaba repartiendo, esto le voy a dar allá, a ella le va a gustar a tal y estaba haciendo todo eso y nos trajo unos regalos también avisándonos que ya se iba, que esta Navidad ya no iba a estar con nosotros. Y entonces la senté en la mesa de la cocina y nos pusimos a hablar y le hablé del Señor y en realidad en vez de ser una siembra fue una esgrima. Yo le hablaba y ella con su espada de conocimiento me decía sí porque hay siete formas de ver el cristianismo porque el no sé qué y que la bueno pero es que el amor de Dios el amor es un sentimiento que se puede y que no sé qué y la teoría de este y la teoría del otro y ya entraba por acá entré por allá entré por acá y dije listo no puedo más. La veía apenas me miraba por el cáncer lo tenía encima y dije no, no puedo más. Señor no sé más que hacer vas a tener que hacer algo. Se me dijo hace rato que estoy esperando esto yo la quería convencer y seguíamos en la mesa y dije fue una oración interna con Dios no sé qué hacer bueno hace algo yo no puedo hacer nada y me dijo bueno por fin lo pensaste y en ese momento ella me mira se conmueve y se apoya sobre la mesa y se larga a llorar pero ella llanto a gritos a gritos lloraba lloraba yo no sé Dios asumió que se va a morir o qué pero lloraba 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 los otros de mi casa sacaban la cabeza así y miraban a ver y estaba y estaba y estaba un buen rato y después se empezó a calmar a calmar al calmar y se endereza y me mira y me dice qué grande que es Dios 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 es poderoso Él me puede perdonar y me puede dar vida y qué es lo que te estuve diciendo durante dos horas acá que no me oía y se puso a llorar con una mano levantada entonces simplemente le ordené el evangelio y le dije Cristo hizo esto 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 en serio sí ah Señor lo recibo lloró y aceptó el Señor 15 segundos tardó la conversión de ella y convencerla yo a mí me había llevado fácilmente hora y media intentar convencerla eso me dijo ese es mi favor es un trabajo combinado el Espíritu Santo no sale a evangelizar solo sino que Él nos encargó a nosotros la tarea de la evangelización somos parte de su proceso también cuento lo que me pasó en Colombia cuando me dejaron por dos horas a cargo de una iglesia en la que había predicado porque el pastor se tuvo que ir y cuando terminé el culto me aparecieron guerrilleros de las FARC queremos al pastor dije yo aunque un ejército acambe contra mí pero eso decía David Señor y entraron y se sentaron sombreros grandes de noche barbudos y no se le veían armas largas pero te aseguro que no estaban y el guardia me dijo que les digo y que hablen con el pastor y que hablen con el pastor que el pastor no vuelve el que está a cargo es usted bueno vengan y entraron se sentaron conmigo y haciendo la corta porque tengo que terminar y hablarles de invasión cuando estábamos sentados ahí me dicen venimos de un trabajo pintura la chapa pintura nosotros fuimos enviados en una nueva misión con una lista de pastores para asesinar no es la primera vez que lo hacemos esta era o su segunda o su tercera misión dice y cuando estábamos yendo por el río Amazonas en la zona de Colombia en el tramo que está dentro de Colombia dice se nos paró la lancha se apagó todo no teníamos luz ni motor ni nada y nos quedamos a la deriva y se presentó una persona brillante en la punta de la lancha a hablarnos y a decirnos que él era Dios hecho hombre y que era el hijo de Dios y nos dijo no vayan a hacer eso que están por hacer porque se están levantando en contra mía y les va a ir mal cambien y que hacemos que tenemos que hacer vuélvanse bájense y van a encontrar una iglesia evangélica donde se encuentran entren porque ahí tienen un mensaje para darles dice tuvimos un enfrentamiento al bajar uno de los nuestros murió ahí nos escapamos nos están buscando y estamos aquí y cuando veníamos movimos el cartel y entramos que es lo que Dios tiene para decirnos así que bueno algo milético para decirle por donde empezamos y les hablé del plan de salvación y aceptaron al Señor se quebrantaron dos años después volví a estar en esa iglesia en Chía cerquita de Bogotá estuve en esa iglesia y estaban transformados vinieron a saludarme y no los reconocí limpitos vestiditos todo que se yo y dice yo encontré trabajo como pintor yo pude rescatar mi familia que quedó en la selva y que cuando uno se sale los los traje a todos están conmigo bendecidos ahora y ahí me di cuenta le pregunté al Señor ¿por qué me los mandaste? dijo porque ustedes le van a predicar no yo ustedes son los que están haciendo la tarea lo que pasó en la iglesia de Héctor Pauli que en una vigilia de invasión a una familia se le apareció un ángel y les dijo vayan a la iglesia y un matrimonio mayor se vistieron y se fueron a la iglesia se bajaron y la iglesia cercana que tenía era la iglesia bautista de Héctor Pauli y se fueron allí a las 3, 4 de la mañana y la encontraron abierto estaban de vigilia y entraron a decirles y le dijimos el ángel nos dijo eso y le dijimos pero ¿de qué se trata? no estoy autorizado para hablarles a ustedes tienen que ir donde están ellos y dije señor ni a los ángeles le das permiso de tener el privilegio de anunciar el mensaje de salvación el mensaje de la vida y ¿sabe una cosa? Dios nos dio ese mensaje a nosotros algunos lo hacen de una manera así como ya que estoy hago tres folletos algunos le digo y no importa yo tengo muchas cosas que hacer pero hay otros que lo hacen en serio un musulmán recién convertido nos dijo si lo que ustedes están antes de convertir si lo que ustedes están diciendo es tan cierto no estarían sentados tan tranquilos como están ustedes dice nosotros damos la vida por lo que creemos porque pensamos que es verdad y en ese lugar se convirtió y el musulmán dijo el musulmán dijo creo que estábamos bastante cerca en lo que creíamos pero me habían enseñado un Dios sin amor y ahora descubrí que Dios es un Dios lleno de amor le dije no solo está lleno de amor sino que Él es amor ¿saben? Dios nos entregó este privilegio y muchos lo van a hacer con indolencia otros lo van a hacer con media máquina pero Dios va a encontrar sus especiales esos que dicen vos contás conmigo Señor con todo mi ser con todo mi corazón Señor conozco lo que estamos viviendo y lo vamos a hacer Dios mío pues estoy buscando alguien que haga vallado hoy prediqué sobre la olla hirviente que están por soltarse sobre los que están en pecado y que Dios está mandando el mensaje a través nuestro no hace falta que salga un ejército demasiado grande el Señor necesita un puñado de especiales que vayan y lo hagan a Dios no le gusta hacer las cosas siempre con multitudes en las multitudes muestra su gloria pero cuando Él armó y decidió la evangelización del mundo se lo encargó a 12 personas con eso alcanza ¿cuántos especiales tendrá el Señor en este lugar? se animan a poner toda, toda, toda toda la carne al asador en este año y decir Señor contá conmigo si estás buscando a alguien que sea especial que va a ser tu voluntad yo estoy ahí mi consagración es me juego me juego me juego y especial significa quiero ver fruto voy a producir fruto de lo que hago si tenés una célula peleala trabajala hasta que se haga enorme si tenés una iglesia móvela de donde está y llevala más allá un nivel más alto de adoración un nivel más alto de conquista un nivel más alto de crecimiento move, move la jugada move, move la jugada sé de los especiales de Dios invasión creo que la mayoría conoce no hablamos de planos de estrategia porque la gente toma nota después lo quiere hacer sin el espíritu de invasión el secreto es el espíritu santo es trabajar en consonancia con él entonces necesitamos ser de esas personas que van a moverse cuidadosamente esforzadamente en Dios me dice que sí amén entonces le quiero mostrar algo aleluya déjeme un segundo acá estoy tengo una ventaja acá no estoy sacando cuentas acá sino que lo dejé en el tamaño en que lo hice cuando tenía anteojos y ahora no traje anteojos porque no queda bien en el y la magia de la tecnología me permite invasión del amor de Dios tiene principios principios una toda la iglesia haciendo evangelismo no uno haciendo todos salimos a la calle y todos juntos entonces creamos esa ese movimiento pero no salimos a decirle Cristo te ama sino que salimos a llevar milagros a la calle la marca de invasión es lo sobrenatural fuera de la iglesia es lo sobrenatural en las plazas lo sobrenatural en la peatonal lo sobrenatural en la casa de la persona a la que llegamos antes le decíamos venite a la iglesia y vas a recibir un milagro y si no perdiste ahora hacemos como Cristo hizo salimos y no le preguntamos si va a creer en Cristo o no para recibir el milagro activamos el milagro porque Dios los ama y estamos mostrando el amor de Dios y el amor de Dios constriñe y yo sé que muchos de ellos después vienen al Señor y aunque sea uno solo que venga de todos los que trabajaste valió la pena si o no el Señor sabía que de los 10 leprosos que Él sanaba uno se iba a convertir y se iba a volver a Él pero sanó a los 10 y no eligió sanarlos solamente a Él salimos a sanar y hemos sanado en estos años hemos sanado en Dios por decir así bueno sí porque el Señor dijo vayan y sanen los enfermos hemos sanado brujos hemos sanado hechiceros hemos sanado enemigos del reino algunos siguen en su vida pero muchos otros entendieron el amor de Dios y se están añadiendo al camino del Señor así que esta invasión de este año va a ser extraordinaria ¿cuántos creen que va a ser extraordinaria? y le hemos hecho eso si la cree realmente bueno si decide a mí me gustaría contar algunos testimonios necesito un en los poquitos minutos que tengo necesito un no ya grande ya grande ya está el milagro guarda nomás escuche algunos de los pastores que tuvieron una experiencia fuerte me gustaría que cuenten Fabián iba a hablar con uno o dos para ver qué es lo que está pasando con invasión pero la idea es sacar los milagros a la calle sacarlos a los barrios y a las aldeas como hacía Jesús a donde haya gente salimos y hacemos invasión me dice amén y lo hacemos unidos en un trabajo de impacto de impacto la idea no es solamente que la persona sienta que alguien vino a verlo sino que vea la unidad de la iglesia hay ciudades donde somos varias las iglesias que hacemos salimos todos juntos salimos en unidad nos saludamos nos bendecimos nos cruzamos gente de diferentes iglesias haciendo la tarea durante el tiempo de invasión y la gente del mundo ve una sola iglesia que está trabajando y empiezan a creer que lo de Cristo es real y saben no solamente impactamos un corazón impactamos la ciudad pregúntele a cualquier persona de esta ciudad si sabe que es invasión y le aseguro que al instante le va a decir de qué se trata y es probable que le cuente un testimonio de milagro de algo que pidió en invasión muchas personas ya esperan invasión por como se dice casi por cábala están 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 tomando tipo este tipo el conejito de la patita del conejo como se llama amuleto una cosa así entonces ya esperan y dicen bueno cuando pasen por aquí voy a pedir y esto no no cuando vengan los de invasión le pedimos y están esperando eso ellos quieren ver eso y lo hacen por superstición no por fe pero tenemos el contacto con ellos ven el milagro y ya saben algo que antes no sabían donde se mueve el poder de Dios de una manera real y entonces el día que necesitan van y buscan nos pasó de alguien que hizo invasión y después vino la pandemia y recién ahora abrieron una iglesia nueva y nos contaban en el retiro de pastores que la gente empezó a venir a la iglesia y les decía y ustedes nosotros somos de invasión ustedes nos hicieron una invasión antes de la pandemia y algunos recibieron milagros o la fe o lo que sea pero saben que creemos en un Dios que tiene poder ¿me dice amén o no? aleluya ¿quién nos va a contar? Carlos él es pastor en Saldán Córdoba bendiciones papá contáyos contáyos todo lo que el Señor está haciendo en la ciudad de Saldán provincia de Córdoba nosotros esta es la segunda vez en el año que hicimos la segunda invasión que hicimos y la hicimos las dos invasión que hicimos la hicimos con la iglesia totalmente cerrada tuvimos que movilizarnos y buscar estrategias de donde sean para poder llegar a la gente porque sentíamos que la gente necesitaba conocer a Jesús y de repente bueno nos juntamos con el equipo de la iglesia y empezamos a hacer comedores empezamos a hacer movimientos solidarios en las villas más precarias y más violentas y agresivas de Córdoba y nos empezamos a meter en las villas en los barrios más bajos y el Señor nos usó de una manera tremenda ahí le pasé algunas fotitos a la gente si nos pueden pasar empezamos haciendo algunos algunos movimientos de solidaridad y mire que toda la gente que se acercaba y la verdad que fueron tremendos eso es en Arguello Córdoba contamos los frutos esos son los frutos bueno y después no solamente que le dábamos de comer le predicábamos le hacíamos llenar el troquel así como podíamos le abriamos casa de paz lo consolidábamos y después también armamos la pileta en la calle y los bautizábamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso es sacar a la iglesia de las cuatro paredes dos años de invasión y miren lo que los frutos son tremendos estamos contentos gozosos papá desde febrero que somos hijos de esta casa si y ahora ya estamos por abrir la tercera iglesia en Córdoba y estamos creciendo y nos estamos multiplicando y el manto de invasión es un manto real que aquel que lo pone en práctica y se pone al hombro ese manto y empieza a caminar ese manto trae un crecimiento sobrenatural y un respaldo que te va a llevar a conquistar y a ganar multitudes para Cristo contame por favor contale a la gente el testimonio hay mucha gente transformada mucha gente transformada mucha gente los más difíciles de las villas lo hemos ganado ahora me traje uno de acá mi hijo espiritual a ver Ruben ven y corre Ruben un gachito él es uno era uno de los peores de ahí y Dios lo convirtió y realmente a través de él a través de él estamos ganando multitudes para Cristo y Dios lo está usando también para la gloria de Dios él se convirtió en uno de los comedores y Dios lo está usando para su gloria como es tu nombre Ruben Ruben como fue que te encontraste con Dios en uno de los comedores se convirtió bueno ¿cómo fue tu experiencia para encontrarte con Dios? ¿quién te vino a hablar? ¿cómo fue? fue un día estamos en la esquina ahí con los chicos estábamos perdidos y cayó un grupo de chicos a sentir a llevar la presencia a sentir la palabra todo y empecé a querer tener curiosidad todas esas cosas así y cada día quería más te dijo que creas en Dios sí desde el primer momento desde el primer día ¿y empezaste a creer? a creer creer ¿cómo era tu vida? ¿cómo era tu vida antes? mi vida antes no era vida andaba a perder una droga jodaba hacía todo lo que todo lo malo lo hacía pero de un día para otro el Señor cambió mi vida de un día para otro fue increíble ¿y ahora? contame fue increíble de un día para otro es que todo yo sé que me voy a usar me voy a usar y voy a llevar esa palabra donde los chicos donde yo tuve y los chicos están ahí y les voy a decir les voy a mostrar la palabra como el Señor ¿estás alcanzando otros ahí? sí dejó de dejó de estar en la calle dejó de robar dejó de hacer su mala vida y consiguió un trabajo y con el primer sueldo que cobró invirtió todo y se vino para la convención es la nueva es la nueva generación que Dios está levantando nunca bajen los brazos hijo nunca 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 porque Dios tiene planes gigantes contigo te bendigo y declaro fuego como un hombre de Dios sobrenatural de Dios tócalo Dios ahora esto es lo que Dios está trayendo en este tiempo esta es la verdadera iglesia que sale a la calle y trae transformación Señor Jesucristo hola amado yo soy el pastor Gabriel Cárdenas de Neuquén Capital pero está medio fuerte el teclado chicos que no quiero poder oír después en las grabaciones clarito lo que pasó soy el pastor Gabriel Cárdenas de Neuquén Capital hace dos años comenzamos un día vinimos para acá en realidad yo dije yo quiero me gustaría ir pero le dije a Dios que si me traía que me pagaran todo porque iba a ser la señal de que yo quería estar contigo trabajar contigo y viene una hermana y me dice pastor yo sé que usted tiene que estar allá le voy a pagar todo me dice me pagó la estadía me pagó nos pagué un centavo y estuve el año justamente el 2019 cuando el 2020 cuando comienza la pandemia y ahí tú me entregas una palabra y tú me dices lo que va a suceder en Neuquén y va a ser asombroso nosotros comenzamos en un lugar totalmente apartado donde hay mucha necesidad muchos conflictos y problemas entre chicos y cosas y ahí compramos una carpa que tiene como 11 por 30 de largo y comenzamos haciendo reuniones en un lugar totalmente periférico de la ciudad y con nada no empezamos de cero empezamos de mil de menos 500 mil y todo negativo todo negativo y Dios comenzó a hacer algo tan poderoso que en menos de dos años porque la pandemia para nosotros fue tremendo lo que Dios hizo a través de invasión a través de los troqueles digitales eso fue empezó a llegar a la gente a la gente hoy el Señor se ha entregado la meseta que la meseta de Neuquén es el lugar periférico no sé si por ahí hay alguna foto Dios hizo algo tremendo comenzó a sacar chicos de la droga comenzaron a salir Dios comenzó a sanar gente de cáncer Dios comenzó a hacer algo tremendo maravilloso del momento que tú me entregaste yo dije yo le tengo que entregar un dimo a este varón porque sé que Él me tiene que entregar una palabra tú me entregaste la palabra y tú me dijiste este tiempo para Neuquén va a ser asombroso y lo que Dios está haciendo me entrega en Neuquén me entrega cinco iglesias cinco pastores con su familia y todo y ya estamos levantando gente en Ingeniero Sacobasi el sur donde estamos llevando cosas estamos haciendo cosas maravillosas la verdad y yo quiero decirte algo que yo vine por algo porque cuando salimos para acá venimos cuatro nada más y Dios me dijo tienes que ir dependiendo de mí entonces sepre todo lo que tenía todo todo lo que Dios me dijo siempre a todo ves sin dinero mis hijos que vienen conmigo ellos traen dinero pero yo no traigo dinero yo dije yo quiero todo y lo sepre todo salimos solamente la palabra que Dios me entrega fue yo soy tu escudo y voy delante de ti y cuando veníamos tuvimos diez horas de tormenta diez horas de tormenta la tormenta no nos dejaba avanzar fue algo tremendo parecía que nos íbamos nos íbamos a matar pero el Señor iba delante de nosotros veníamos adorando veníamos cantando y el Señor me habla y me dice tú estás abriendo la puerta porque el año que viene vas a traer dos colectivos llenos de gente aleluya lo creo lo creo lo creo lo creo lo creo te brilla la fe vio como a veces los apóstoles veían fe en los ojos para ser sanados yo veo fe para lograr lo que Él está diciendo y viniste por una recarga a otro nivel aleluya tócalo Señor con poder en el nombre de Jesús de Nazaret Señor bendigo este varón bendigo lo que va a ser bendigo su corazón sencillo Señor eres tú el que lo está levantando y eres tú el que lo vas a honrar por la fe con la que está poniendo aleluya que pasó por acá hola papá preséntese a la gente somos del sur de Santa Cruz estamos prendido fuego con el calor de Chaco somos de Perito Moreno provincia de Santa Cruz estoy con mi esposa acá papá la paternidad nos volvió loco íbamos a madre ahí lo conocimos pero estábamos envueltos en llama pero faltaba algo faltaba la paternidad en Perito Moreno algo está pasando fuimos a madre estaba el pastor Fabián nos dio una palabra dice tierra de bendición Perito Moreno van a querer ir a tierra de bendición a ver lo que está pasando ahí porque algo está pasando hay familias de Skel que hacen 600 kilómetros para estar una reunión en ese lugar algo está pasando pero eso no es todo se vienen 600 kilómetros 600 kilómetros para ese lugar eso no es todo estamos por ahí van a salir américa esos 500 portales ahí va a haber uno para mil personas en una ciudad que no solamente tiene más de 15 mil personas 16 mil personas estamos haciendo un templo para 1200 personas en la paternidad y sin deuda sin deuda eso es lo que hace invasión del amor de Dios eso es lo que hace estar bajo la paternidad eso es lo que hace cuando hay un hombre y una mujer de fe que ha sido activada por un hombre de Dios y una mujer de Dios que no es la mamá hay algo tremendo Dios ha sido bueno con ustedes milagros papá fue bastante difícil hace 10 años nosotros ya somos pastores y cuando estábamos en la otra misión porque no teníamos paternidad nos dijeron un día nos entregaron como empiecen con esto chicos y lo que nos tiraron fue una revista con el rostro suyo pastores muy legalistas pero nos entregaron esa revista empiecen con esto y yo empecé a ojear yo sentía un palpitar en mi corazón él no lo sentía pero yo sí y sabe que agarré esa revista y digo ¿cuándo es esto? ¿cómo es? y mírale así, así, asá Río Gallegos ¿cuántos kilómetros? 1200 kilómetros más o menos de casa llegamos un día jueves ese día sábado viernes a la noche era la vigilia de oración entonces yo digo Carlos vamos a hacer algo no hacelo vos probá vos andá vos y digo bueno me tomé esa palabra salí por las calles tomé 300 peticiones pero sin folleto hicimos unos papeles ahí escritos me ayudó una hija en ese momento no era hija espiritual era hermana de la iglesia y me ayudó a escribir ahí y salía con una carpeta y anotaba las peticiones de la gente esa noche hubo un milagro tremendo Dios empezó a operar un milagro una mujer un hijo que tenía en sillas de rueda se levantó a través de esa primera invasión del amor de Dios nos gozó muchísimo después pastores no lo reciben no lo quieren bueno está bien pero uno se atrevió a decirnos no me molestes más y nos dio un golpe fuerte a nuestro corazón nuestra alma quedó ahí media le dijo a él directamente no faltaba llorar papá y en un momento fue me salió de decir él nos va a pedir él nos va a molestar a nosotros va a saber medio ahí enojadita yo pasó el tiempo problemas en el hospital ruidos en el hospital y nos llaman nos llama una hija espiritual que trabaja ahí que había ruidos misteriosos sí sí se caían las cosas volaban las máscaras todo entonces una hija espiritual le dicen che qué podemos hacer porque nosotros vamos a mandar a buscar al brujo perdón yo voy a traer a mis pastores dice pero pero quiénes son tus pastores dicen los de invasión del amor de Dios porque nuestra iglesia se llama tierra de bendición pero el cartel es invasión del amor de Dios así que fuimos a ese hospital y dice vengan por acá oramos en cirugía oramos en pediatría oramos por todos lados del hospital pero venga para acá me dice la jefa porque acá tenemos un pastor enfermo de COVID muy mal digo cuál será entramos y habían unos nylon ahí puesto y a quién veo al pastor que había dicho no me moleste más entonces yo oré con mi barbijo de invasión del amor de Dios mi remerita mi camperita de invasión del amor de Dios Padre en el nombre de Jesús reclamamos sanidad liberación sobre la vida de este hombre de Dios y él quedó mirando como diciendo qué hacen ustedes acá fue tremendo papá ¿y qué pasó con él? se sanó no sabemos está vivo está vivo se sanó sí, sí, sí se sanó tremendo papá mamá milagro esto no lo puedo dejar de contar estamos construyendo ese portal no estamos contratando albañines no estamos contratando ingenieros es la gente de la iglesia pero esto es lo que más me sorprende personas que trabajan en el transporte seguramente me está viendo pastor yo trabajo y cuando tenga la hora libre voy a ir a trabajar resulta que empezó a trabajar día toda la mañana y la tarde y le digo ¿y tu trabajo? pastor si yo pero vos no perdiste el trabajo porque estás acá no, no, no yo estoy trabajando acá pero ese empresario sabe que estoy acá y ese empresario parece que no pero está sembrando en el portal porque me está pagando el sueldo cuando me necesita me busca son hechos lo que hace invasión del amor de Dios lo dinero del Olimpino está viniendo a las iglesias si alguien lo está tomando tenemos un chico de 19 años del norte de Salta llegó a Berito Moreno pobre no tenían trabajo y empezó a acercarse a casa empezamos a orar y declaramos que iba a encontrar trabajo mientras tanto no pasaba nada entonces un día le dice a mi esposo yo voy a empezar a trabajar acá en el templo y yo le hablo y le digo bueno vas a tener que empezar a pagarle a ayudarle no hizo falta porque a este chico lo llamaron un día de la minera y le dijeron ya empezás a trabajar bien se preparó para ir a trabajar y le dijeron sabes que no tenemos lugar en la minera así que te vas a quedar acá en Berito pero ya dentro de unos días te vamos a llamar 28 días sin trabajar le pagaron el sueldo su sueldo en un momento me mandan una captura y pone 120 mil pesos para la obra entonces yo le digo Maxi en un momento Maxi 120 mil pesos le digo ¿cuánto cobras? 170 y me quedé dice con 50 mil porque es lo que yo necesitaba y lo otro se lo entregué al Señor porque sentía que lo que Dios me regaló no tiene precio impresionante tremendo el último el último terreno terreno en deuda terreno en deuda papá nosotros habíamos donado el terreno dos terrenos para el templo para construir el templo y pasaba que nunca nos atendían y pasaban los años los años los años y se acumuló una deuda de 2 millones de pesos en el terreno y empezamos a declarar cero deuda cero deuda deudas canceladas deudas canceladas cuando fuimos a ver en un momento le dice mirá esto te lo arreglamos y pagás 6 cuotas de 44 mil pesos y quedamos hechos ¿qué tal? regalo del cielo dos millones impresionante 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 bueno uno más a ver quién quedó por ahí Carlos vení contame papá ¿cómo están? soy Carlos Iñiguez de Villángela y ¿saben? yo quiero agregar dos cosas nomás una la que decía usted hoy que necesitamos entender que invasión no es una estrategia no es solamente instrucciones que tenemos que seguir y la iglesia va a crecer ¿lo escuchan? ¿se escucha bien? ¿sí? ¿a lo menos? poné adelante y más fuerte vamos de nuevo ahí está invasión no es una estrategia que uno viene acá la captura agarra las fechas y dice las voy a seguir y mi iglesia va a crecer yo entendí dos cosas número uno que necesitamos capturar el espíritu de invasión que no es otra cosa que el espíritu santo pero número dos mirale al que está al lado tuyo y decirle vas a tener que trabajar mucho mirale al de atrás y decirle se te terminaron las vacaciones si querés crecer vas a tener que arremangarte y comenzar a trabajar como nunca antes nosotros hacemos invasión hace un montón de años desde el año 2011 con mi pastor que es el pastor Luis Silombra ahora cuando él partió con el Señor habíamos quedado unos 36 en la iglesia por ahí están las imágenes y la verdad que pensamos que iba a ser difícil no sé por qué no pasaron esa era la iglesia en sí esa era la iglesia vieja nos arremangamos y dijimos no puede ser somos hijos de la casa hacemos invasión algo estamos fallando y ahí fue donde entendimos que no teníamos el espíritu de invasión que no lo estábamos haciendo de la manera correcta vinimos acá comenzamos a hacerlo comenzamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo metiéndole la oración metiéndole el ayuno trabajando saliendo llamando metiéndole el mes antepasado y el mes pasado gracias al sistema virtual de la iglesia somos más de mil personas del ahí están del 2016 ahora pero no sólo eso gracias a ustedes que nos dan el privilegio de representarles cada vez que vamos a presentar invasión ahí estamos presentando invasión en muchas ciudades una es la que yo le contaba hace unos días de campo largo cuando habíamos ido no sé si el pastor Fabián pudo pasar la foto pero las primeras veces que fuimos eran unas 40 50 personas en un templito chiquitito el domingo que usted mandó el saludo inauguraron un templo que es grande como ese templo y tienen más de 400, 500 personas y no paran de crecer en campo largo este año este año en febrero usted me desafió a las 100 iglesias hijas y yo dije no quiero 100 iglesias hijas por tener yo quiero 100 portales del cielo ya tenemos dos están ahí sentaditos los pastores de Dugrati ellos son mentores de nuestra iglesia que están pastoreando la iglesia en Dugrati y más para acá son los mentores que están pastoreando la iglesia en Pinedo y después está el pastor de Rosario se me perdió el pastor de Rosario pero está la gente de Rosario los mentores a ver ahí están los mentores de Rosario que estamos también abriendo un portal del cielo ahí el pastor ya comenzó a extender la iglesia y está comenzando a ver crecimiento extraordinario pero hay que trabajar mucho 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 y yo creo que este año va a ser 2.0 acelerador a explotar alguien bendiga al señor impresionante bueno me pasé en el tiempo me pasé en el tiempo ¿te quedó uno? ¿te quedó uno? ahí estaba no te vi a Gustavo estaba por cantar ¿no? ¿qué hago? ¿canto? no te vi tan joven que pensé que eras uno de los sujeres estaba cómodo la arreglé bien pa Dios bendiga estoy pastoreando conjuntamente con mi esposa en Florencio Varela Buenos Aires Argentina y bueno invasión a nosotros nos ha revolucionado ya hace como 10 años la estadística yo siempre llevo estadística estadística este año 2021 tenemos alguna foto creo que si quieren poner hemos ganado 2.680 personas este año 2021 hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha sí tenemos alcanzados países tenemos Venezuela España Colombia Perú Chile Guatemala España Italia Ecuador Uruguay Paraguay Cuba y Nicaragua tenemos hasta ahora 770 casas de paz activas en Buenos Aires 110 casas de paz activas en diferentes países y 64 casas de paz activas en diferentes provincias así que la iglesia está creciendo de una manera sobrenatural hay fotos ahí tuvimos bautismo hace unos 20 días cuando usted estuvo en Merlo que yo estaba estábamos sirviéndole a usted tuve un bautismo tuvimos 504 personas nuevas 140 bautizados 504 personas nuevas a la fiesta de venida pasada hace un mes este año ahora sí el mes pasado y 140 bautizados así que teóricamente y realmente invasión nos ha revolucionado yo le decía señor como es todo esto y el Espíritu Santo me hablaba me decía esto como cuando Pedro y Juan entraban al templo a orar y de repente le llevaban un cojo de nacimiento la gente y lo ponía en la puerta del templo y cuando Pedro y Juan entraron lo vieron y el cojo estaba esperando una limosna y Pedro y Juan le decían no tengo plata ni oro lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levantate anda el cojo se incorporó entró saltando y alabando a Dios y el señor me decía durante muchos años estuve pastoreando 25 años que estuve en otro ministerio pastoreando y con buena gente porque la verdad que buena gente pero me dejaban en la puerta del templo y cuando agarramos con invasión no nos dejó en la puerta del templo porque no era la gente que lo llevó al cojo de nacimiento era buena gente porque lo llevaba para que pida algo y lo dejaban en la puerta pero no lo podían meter adentro porque no tenían la capacidad de la revelación invasión te mete adentro te hace saltar cantar alabar glorificar te trae productividad crecimiento multiplicación expansión y seguimos creciendo y edificando gracias pa impresionante Gustavo él es de Verazategui ahora está en Florencio Valera ahí pegadito aleluya estoy recontra mil pasado en el tiempo le estoy robando tiempo de su break ahora pero y después empezamos la reunión final con el pastor Cris Méndez de 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 Hilson también pero espere 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 que esto se está poniendo muy fuerte pero le pedí que lo llaman a Marcelo él es hermano de uno de mis hijos espirituales en Puerto Madryn que Dios le dio una iglesia gigantesca están alcanzando muchos pastores en toda esa zona de Patagonia bueno hay varios referentes grandes en la Patagonia están pasando cosas fuertes pero Gabriel me contó acerca de lo que Dios está haciendo contigo y de lo que están preparando ahí impresionante contalo por favor abrazo primero apóstol bueno gracias por la oportunidad yo soy pastor Marcelo Méndez de la ciudad de Río Gallego Santa Cruz Argentina y estamos predicando en aquel lugar son muchos los testimonios quiero decir una cosita desde que comenzamos a hacer invasión nosotros empezamos a ver milagros antes de invasión no veía ningún milagro cuando empezamos a hacer invasión empezamos a ver sanidades milagros siempre creían en milagros si creíamos pero no veíamos no lo veíamos terminaba invasión y terminaban los milagros todo el año seco pero cuando comenzaba invasión comenzaban los milagros así que empezamos ahora y dijimos señor tenemos que hacer milagros cuando termine invasión así que comenzaron los milagros después de invasión todos los domingos tenemos milagros ahora de sanidad de liberación económico quiero contar rápidamente tremendo este año al comienzo del año hicimos la compra de dos terrenos con un valor de dos millones y trescientos mil pesos y lo pagamos al contado dos millones y trescientos mil pesos al contado tenemos una estructura que la habíamos comprado antes con un valor de cuatro millones de pesos en un día levantamos toda la estructura en septiembre de este año comenzamos a construir y ya tenemos hasta el techo tenemos preparado para techar ya ya estamos preparados para techar en dos meses dos meses y medio ahí está en la foto eso es Río Gallego es para más o menos seiscientas personas más o menos seiscientas personas van a estar ahí ahí está el apóstol Gabriel Méndez que nos fueron a visitar hicimos una convención hace poquito en Río Gallego tremendo alguien puede bendecir al Señor por lo que Dios está haciendo me acaban de avisar que hay un montón de pastores que querían contar testimonios entonces propongo que mañana me voy a tomar otro rato así que avísle a Fabián por favor acérquese y si tiene foto pásele y vamos a compartir ¿sabe una cosa? tenemos que mostrar lo que Dios está haciendo porque le estamos dando gloria a Él así que déjeme que lo bendiga yo activo en cada uno este nuevo tiempo de búsqueda de Dios este nuevo tiempo de conquista activo este nuevo tiempo de comunión y de espíritu evangelístico yo declaro en el nombre de Jesús Señor que se está estableciendo en este país y en los países vecinos y en los países que hacen invasión pero sobre todo en este país y esta región se está estableciendo un espíritu de conquista del cual no hay otro retroceso es tan fuerte Señor lo que estás haciendo que sentimos como que vemos dos mundos paralelos el que sale en los diarios y el que contamos aquí en la iglesia lo que pasa es que la confrontación del reino de Dios se está haciendo cada vez más clara Señor yo los bendigo desato amor por los perdidos desato pasión para servir un fuego metido en sus huesos declaro Señor un carácter para enfrentar lo que sea y conquistar sin límites y sin miedo y declaro Señor una cosecha extraordinaria en el nombre de Jesús amén amén y amén honra al cielo bendiga a Dios adiós